y hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo informativo la selección nacional de guatemala conocerá a sus rivales de la fase de grupos en el torneo más importante de la región la selección nacional de guatemala que dirige el técnico mexicano luis fernando tena conocerá este viernes a sus rivales en la fase de grupos de la copa oro 2023 a la que clasificó gracias a concluir en el primer lugar del grupo de de la liga b de la liga de naciones de la conca caos tena es uno de los invitados especiales al sorteo que se realizará hoy a partir de las 13 horas en horario para el país de guatemala en el sofiste de un california eeuu y que los aficionados podrán ver seguir en vivo a través de espn la selección de guatemala buscará lavarse la cara tras su actuación en la edición del 2021 en la que concluyó en el último lugar del grupo a superando por méxico el salvador y trinidad y tobago en esa ocasión la bicolor asistió como gritado tras la no participación de furazao a continuación lo que debes saber sobre el sorteo de la copa oro 2023 que se realizará este viernes viernes 14 de abril 2023 13 horas horario para el país de guatemala sofistadium california eeuu en vivo por espn y start más y bueno amigos esto ha sido el vídeo por el día de hoy dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima maízima eeuuu 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 ¡Vamos!